Agosto fue un mes triste para los poblanos. La desgracia se hizo presente en las familias de al menos seis niños que fallecieron en un hecho trágico. El más reciente de estos sucesos fue el de Santiago, quien perdió la vida luego de que un árbol cayó sobre la caseta de periódicos donde trabajaba con su madre en el centro histórico. Con una diferencia de 48 horas, la vida de la familia de Miguel Ángel Ramos de 13 años cambió el 27 de agosto, cuando fue arrollado por la unidad 35 de la ruta 68 en la colonia San Miguel Xonacatepec de Puebla. El 21 de agosto, un niño y sus padres fallecieron ahogados en la laguna de Alchichica, luego de que acudieron en familia a pasar un rato de esparcimiento en la zona. Papá e hijo se metieron a la peligrosa laguna y en un intento desesperado por rescatarlos, la madre corrió con la misma suerte. En la colonia El Conde de la capital poblana, el 20 de agosto se registró el suicidio de un joven de 15 años que supuestamente tenía problemas con su pareja sentimental, por lo que esto fue motivo para tomar aquella decisión. Los días 8 y 12 de agosto se registraron los fallecimientos de dos menores de edad a consecuencia de una intoxicación. La primera, una menor que perdió la vida el 8 de agosto luego de que ella y su madre se intoxicaron mientras se bañaban en la colonia Adolfo López Mateos. La niña tan solo contaba con 7 años. Mientras que el 12 de agosto, Evelyn, una niña de tan solo 18 meses de edad, perdió la vida instantes después de comer pan con veneno para ratas en el municipio de Tochtepec, Puebla. Esta y más información la podrán encontrar en Periódico Central.